Estaba viendo el celular y en eso siento los impactos. Y han pasado allí. Y una bala que me había pasado, mira, yo estaba acá y mira cómo la ha pasado rozando por acá la cabeza. Estuvo cerca a ser alcanzado por la muerte, tras recibir 11 disparos cuando se encontraba en su vehículo, luego de retornar a casa en el cercado de Lima. En ese momento que estoy estacionado, sentado acá, siento los disparos. 11 disparos que me podían haber matado. No sé cuál es la situación. Pueden haberse confundido con mi persona o depende cuál es la intención de esta gente que pueda haber sucedido esta situación. Pese a que el ataque fue rápido, cuenta David Quispe que logró ver cómo huyeron los sujetos que se ensañaron contra él injustificadamente. En moto, porque yo salí del carro y me percaté que uno de ellos se le había trabado la pistola y hace un rastrillo y hemos detectado una bala que se ha quedado allá. Y a la vez una moto le estaba esperando ahí y en esa moto se subió y se fueron con dirección hacia allá, hacia 3 de febrero, hacia Manzanilla. Los casquillos, repartidos en plena avenida 28 de julio con 3 de febrero, daban cuenta del atentado del que fue víctima este taxista, quien asegura no tener enemigos, por lo que cree que se trató de una confusión. Por la zona que es un poco peligrosa, siempre escucho y veo que hay disputas por obras que se desarrollan acá en esto, entonces hay pequeños grupos de bandas que se disputan y pelean por ganarse esa situación. A este lugar llegó la policía para iniciar las investigaciones del caso, pero serán las cámaras de seguridad de los alrededores las que ayuden a identificar a los sujetos armados. Es solamente donde se han pedido que coordinemos con los vecinos, porque hay unas cámaras acá, entonces para poder tener mayor evidencia, porque hay cámaras para donde se han recorrido, también hay cámaras para allá y vamos a coordinar para poder llevar a la policía. Con lo sucedido, el agraviado pide garantías para su vida, pues teme que los sicarios vuelvan para sorprenderlo. Vamos a comunicarnos con Felipe Ríos. Adelante, Felipe. Gracias, Federico. Continuamos aún aquí, juntamente con el agraviado, con el señor David Quispe, quien nos cuenta que de verdad no habría ningún motivo, él no tenía ningún enemigo, ninguna amenaza de por medio como para que le haya ocurrido un hecho como el que le ocurrió esta madrugada cuando fue atacado por estos sujetos, quienes en una de las cámaras que hemos logrado obtener, Federico, se puede ver como uno de ellos, quien dispara, él viene caminando por la avenida 28 de julio. La cámara capta justo cuando él viene con una capucha, él viene y luego camina hacia la reja y desde ahí empieza a disparar contra el vehículo por 11 veces. Una vez que termina de disparar, este sujeto se mete a este pasaje donde uno de sus cómplices lo estaba esperando. La cámara también capta, registra el momento en el que este sujeto armado huye junto con su cómplice. Usted me decía, no habría ninguna razón para que usted sea atacado, no ha recibido ninguna amenaza tampoco, señor David. Sí, no ha recibido ninguna amenaza, nada, sino que yo pienso que puede haber sido una confusión como también por problemas ahí entre pandillas que quieren agarrarse las obras de acá de construcción y siempre esos problemas y los confunden con otras personas. Acá necesitamos que las autoridades también hay un poco de seguridad, que nos respalden, nos protejan también, porque no solamente soy yo, a la vez hay vuelta, hay asaltos, hay muertes y estamos, como dice, abandonados. Usted, justamente se nos acercaron algunos vecinos a decirnos de que una vez que se han empezado estas obras de la línea 2 del metro, también se han incrementado los hechos delictivos en 28 de julio, donde hay robos, asaltos, y siempre, a toda hora. Así es, caballero, ellos se vienen prevenciando permanentemente por lo que necesitamos las autoridades también para que puedan ellos permanecer policías de acá para que haya rondas de seguridad, porque esto no tiene que investigarse. Definitivamente en la cámara están saliendo algunos videos, ya la persona que puede identificar que ya la policía ha venido acá, ha tomado los peritos, todos han hecho la investigación para poder determinar la responsabilidad del caso y mayormente se hayan los responsables, porque esto no podemos permitir, porque no solamente puede ser contra mí, puede ser con otras personas también de forma inocente que se confunden y traten de hacer este sicariato que están haciendo contra gente inocente, ¿no? Usted no ha descansado para nada desde este ataque. Toda la madrugada he estado en vela con la llegada de los peritos, ha venido la IRINCRI a tomar las muestras, porque este ataque ha podido acabar con su vida, señor David. Podría haber acabado con mi vida, porque hay dos disparos, que uno ha pasado cerca de mi cabeza, porque yo estaba sentado en ese momento en el asiento, uno ha pasado por la cabeza y uno por un costado. Mire, justo yo le mostraba en el primer enlace, acá hay un impacto que le ha pasado cerca de la cabeza Verónica Federico, que no le alcanzó finalmente porque el señor estaba con la cabeza hacia adelante, pero hay otro impacto más que también le habría podido alcanzar por la espalda. No, es increíble lo que se ha salvado. Hay otro impacto de bala, pero milagrosamente, vamos a decirlo así, no ninguno de esos 11 disparos logró impactar ninguno al señor y salió ileso de ese ataque. Así es, caballero, gracias a Dios, quizás por la suerte, que mi madre que tenga el cielo me protege, que salió libre de esto. Si no, no estaría contando esta situación. Seguramente, señor. Seguramente. Adelante.